Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es el Mueble para Escribir? Escribir. Escriptorium tiene palabras latinas que son muy cercanas, como escribir, como prescripción, pero también como auditorio. Fíjense que escritorio sería la escritura, y la palabra escrita, y auditorio la palabra hablada. En este pabellón, en el cual nos ha encerrado Néstor Picone, con total razón, después de dejar de fuera boquita en el campeonato, nos encontramos en el pabellón, hay celdas, muchas celdas, infinidad de celdas. Usted debería imaginarse, lector, lectora, que está frente a, o en el medio, de dos espejos. Esos espejos se reflejan entre sí. El reflejo de esos espejos nos devuelve a nosotros la propia imagen, pero al estar de un lado y del otro en el juego de espejos, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestra cabeza, para los que todavía tenemos una, se repiten al infinito, en una especie de curva, de comba, que da esa imagen. Quizás es lo que hay en una de estas numerosas celdas, puesto que tenemos, gracias al panóptico, tenemos una cámara en cada celda, y podemos observar que en una de ellas hay un señor mayor, ya canoso, todavía durmiendo, y que cuando despierta, se encuentra con un escritorio, el escritorium, y se encuentra con una novela, Neverland, ¿no? La tierra de nunca más, nunca jamás, y con un montón de fotos. Ese señor es Mr. Blank. Mr. Blank es el personaje de Viajes al Escritorium, que es quizás la novela más personal de Paul Oster, y además es breve, 130 páginas, y en esa novela, Oster nos hace un regalo a todos sus lectores, por razones que diremos al final. Ese regalo está compuesto por este señor Mr. Blank, que también significa página en blanco, o la angustia de la página en blanco, cuando uno no sabe qué dioses va a escribir sobre el papel, pero en el caso del señor Blank, es tanto lo que no sabe que va a escribir, sino que no sabe de dónde viene, ni sabe si es escritor o si escribió algo. Tiene una absoluta pérdida de memoria. Él tiene la página en blanco, Mr. Blank, pero él es la página, él también está en blanco. Entonces, esta figura que se repite, como en el juego de espejos, se llama la puesta en abismo. La puesta en abismo es un procedimiento literario, que ya había señalado André Gid, que consiste en que una persona piensa, 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 así al infinito. Este procedimiento de la puesta en abismo lo comprobamos en Viajes al Escritorium, porque es un lugar y un mueble, es Mr. Blank, la página en blanco y él que no recuerda nada, donde desfila toda una serie de personajes, que algunos lo tratan bien, otros lo tratan mal, otros le hacen el amor, en particular las mujeres, pero que el tipo sigue sin pensar nada. Y sin embargo, todos los que pasan por esa celda, el Escriptorium, el lugar donde se escribe, el mueble donde se escribe, tienen entre sí la horrible costumbre de que parece que ellos lo conocen a él, pero no los conoce a ellos, o por lo menos no los reconoce. Esta puesta en abismo es un procedimiento utilizado, entre otros, por nuestro querido ídolo de multitudes, Miguel de Unamuno, del que quizás hablemos el próximo día. Miguel de Unamuno escribió una novela llamada Niebla, en la cual hay un señor que hace cosas, y esa novela está escrita por Miguel de Unamuno. Pero de repente Miguel de Unamuno entra a la novela para comunicarle a este señor que él es un personaje de una ficción que él está escribiendo. Entonces, Miguel de Unamuno acá es a la vez personaje en la novela que escribe Miguel de Unamuno, y Miguel de Unamuno es el autor de la novela donde aparece Miguel de Unamuno. ¿Quedó claro? Es decir, o sea, digamos, Oster nos presenta a Mr. Blanc como una persona que es Oster, pero que no sabe que es Oster. Entonces, todos los personajes, para Delicia del lector, que vemos desfilar por esa celda, pues es una habitación cerrada, ni siquiera tiene ventanas, no son sino los propios personajes de todas las demás novelas de Paul Oster. Por supuesto, es un regalo para los lectores, puesto que podemos volver a encontrarnos con algunos personajes encantadores, siniestros, o ambos a la vez. De este modo, la ficción queda rota. La ficción es lo que se llamaría en teatro o en televisión la cuarta dimensión, un procedimiento que pudimos observar muchas veces durante la serie House of Cards, cuando Frank Underwood miraba la cámara y buscaba la complicidad del espectador mediante una sonrisa entendida. En este caso, se rompe la distancia lector-escritor, puesto que el escritor es él mismo, un personaje de la novela que el lector está leyendo, lo cual incita también al lector a ponerse dentro de la fábula, el lector in fábula, diría Humberto Eco, a entrar, a aceptar el convite que hace Paul Oster y entrar a ese lugar tan inhospitalario como puede ser una celda cerrada, una página en blanco, personas que uno no conoce pero que parecen que lo conocen a uno. Y está logrado. Realmente está logrado. Ese muchacho, Oster, que desertó de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, se fue a Francia a vivir muchos años, que vivía de traducciones, ah, como Cortázar, continuidad de los escritores, y que desde ese mismo lugar podría forjarse de a poco un nombre. De hecho, como no tenía plata, fue por una pequeña herencia heredada de su padre que pudo publicar sus primeros libros. Luego, sí, con mucho trabajo, paso a paso, escalón por escalón, logra el renombre que todos les conocemos a través de una obra original, lo que es muchísimo decir en el mundo de las letras. Quedará para la culpabilidad eterna en esa historia universal de la infamia el hecho de que no haya recibido el premio Nobel. Porque la capacidad que tiene de evocar todas las... todos los contextos, todos los momentos, todas las historias urbanas, todas las historias en torno a su propia adicción, que era el cigarrillo, que al final le va a costar la vida a los 77 años. Ayer, no más. Entonces, a través de una vida, podemos decir, como Simón de Beauvoir, que sus libros son la historia de un escritor ordenado. Ordenado significa metódico, y significa pasional, porque en Viaja del Escriptorium, en ese trato, a veces cordial, a veces violento, a veces amoroso, que el propio autor tiene con los personajes de sus diferentes novelas, de sus diferentes cuentos, de sus diferentes escritos, hay una especie de participación del lector. Hay un universo. vemos cómo la imagen al espejo se va curvando, y ya avanzado el texto, nos damos cuenta que el propio señor Blanc es Paul Auster. Paul Auster se encuentra con otros personajes inspirados por él mismo, así que es Paul Auster, hablando con Paul Auster, y nos embretan, nos lleva de la mano a ese laberinto, pero, de modo tan sagaz que también, cuando nos suelta la mano, estamos afuera del laberinto con la sensación de haber leído una proeza literaria, tanto en el estilo, un claro ejemplo de la puesta en abismo, y la sensación de haber compartido la cotidianidad con Paul Auster, que es un escritor, si no sus personajes, se podría decir. Recordemos a Balzac, que, cuando estaba enfermo, ya próximo a la muerte, reclamaba la presencia del doctor Bianchon, una eminencia en medicina, pero que no era otro que uno de los personajes de la comedia humana. Esta puesta en abismo, este arte entre unir la realidad y la ficción, que parte de la realidad es ficción, que parte de la ficción es realidad, es lo que da, precisamente, el vértigo de la escritura, como quizás solo las artes pueden darlo, en la música, en la pintura, en la danza, en la escultura, en fin, en todas las producciones humanas, que, como el arte, tienen por objetivo vencer a la muerte. Dicen los griegos que la parca son tres, una, que teje el hilo de nuestra existencia, otra que lo mide, y la tercera, la más amarga, sin duda, es quien lo corta. el hilo de la vida de Polo Auster se ha cortado, sin embargo, el hecho de revivir el autor a través de sus obras, hace que Polo Auster haya alcanzado ni más ni menos que la inmortalidad. La única posible que es aceptar el convite, la invitación, a vivir por unas horas, unos días, en esa misma celda que Mr. Blanc que nos tiene preparadas, donde desfilan todos los personajes de sus obras, todas las vivencias de su vida que de eso escribe un escritor, y nos regala, como decía a los lectores, una pequeña maravilla. Pequeña y maravilla. Es decir, la posibilidad de contemplar nuestra propia existencia a través de las personas que nos han conocido, a nosotros, a usted, a usted también. Y saber si los conocemos o no los conocemos, si nos tratarán bien, si nos tratarán mal, si nuestra vida no es más que la suma de esos encuentros y de lo que pensamos sobre ellos, de lo vivido, de lo imaginado, sobre todo, en el caso de Polo Auster, de lo escrito. Así que, en esta feria del libro, antes que aumenten los litros de tinta de Polo Auster, vaya y cómprese los viajes al Escriptorium o la trilogía de Nueva York, que estará en presencia de un autor urbano y, sin embargo, internacional, de un autor cotidiano y, sin embargo, inmortal, y, ¿por qué no?, tomarse una cervecita con Polo Auster mientras le decimos, che, Pol, dejá de fumar. Muchas gracias. Muchas gracias, Erick, por tu relectura de de Auster, me encantó, porque... Un grosso, un grosso, un grosso. Un grosso. Un día le entré a Auster con un libro que se llama Leviatán, donde no tiene nada que ver con el de Tomás Hobbes, que sería bueno que volviéramos a trabajarlo como hiciste hace un tiempo, porque yo creo, Erick, y ya tomándolo a Auster como señuelo, nada más, que la discusión de fondo de lo que está pasando en este país es la lucha por la defensa del Estado o la reconstrucción del Estado o la demolición del Estado. Y yo creo que la política no está entrándole a ese debate y menos trabajando estrategias y tácticas para defender un Estado que hay que reconstruirlo, no demolerlo. Pero los que tienen el proyecto de demolerlo van avanzando. Sí, claro, pero no lo pueden demoler del todo porque necesita que alguien haga respetar los contratos. Necesitan una instancia pública que refrende como si fuera un escribano la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Si evocamos de nuevo a Paul Auster con esta cuestión de cuánta realidad hay en la ficción, cuánta ficción hay en la realidad, veremos que efectivamente un rancho hay que hacerlo con paja y con bosta, como decía el general. Pero no hay que equivocarse en las proporciones. Si todo es ficción, entonces nada es real. Y si lo hacemos todo de bosta, es posible que huela mal. La política hoy, la política, la rama política está circunscripta a la aritmética. Cuántos votos hay, cómo se hace, cómo no se hace. Pero no tiene mucha más alma fuera de eso. Hay que buscarla en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en los movimientos sociales. lo cual es gravísimo. Estoy frecuentando a un autor italiano, Scuratti, Antonio Scuratti, que hace, dispara una reflexión que voy a peronizar rápidamente, que sería cómo pasamos de Néstor, de la épica de Néstor, a la obscenidad de mi ley. Obscenidad significa repulsivo, desagradable. ¿Qué pasó? Me parece que la tecnología tiene mucho que ver y como substrato material de la cotidianeidad, pero también tiene que ver, como vos decís, con toda la cuestión política. Es decir, ¿qué pasó? Que había una épica con Néstor de recuperación de la patria, recuperación del futuro, recuperación del Estado y después nos encontramos discutiendo si la Antártida se la damos primero a los ingleses y después a los norteamericanos que no hay medicamentos oncológicos y que, bueno, todo se cae, todo lo sólido tiene que desvanecerse en el aire. Termino con una evocación a lo Paul Oster de los gloriosos 80 cuando iba un acto, o iba a actos ahí en Ate, en Belgrano, que estaba el negro Fontoba y había un gran, gran afiche que decía fortalecer el Estado para liberar la nación. Ese será, pues, nuestro recuerdo en el juego entre espejos.